Bueno, muy buenos días. La verdad que es un verdadero placer estar aquí, poder participar de este primer foro de Mujeres de Cambio. Muchísimas gracias al Grupo RPP por haberme invitado. ¿Por qué Promujer, de alguna manera, considera que las mujeres son agentes de cambio? Porque por lo general detrás de una mujer hay una familia. Entonces, si nosotros logramos cambiar una mujer, vamos a lograr generar un cambio más allá de esa persona. Vamos a lograr generar un cambio a nivel familiar. Esas familias integran comunidades. Si logramos cambiar de alguna manera o generar cambios en varias familias de una comunidad, vamos a lograr generar un cambio que incide en las comunidades y en el país. De alguna manera, América Latina ha avanzado bastante en lo que hace el empoderamiento de la mujer. Hoy por hoy, hemos y tenemos varios países que han adquirido un compromiso muy importante. Entre ellos, Perú, que ha creado un Ministerio de la Mujer. En otros países se han, de alguna manera, desarrollado institutos de las mujeres. También han cambiado códigos civiles. Se han, gracias, se han también de alguna forma generado cambios en lo que hace a códigos, también en lo que hace a la violencia de género. Se ha tipificado la violencia de género como un delito. También tenemos estipulado cuotas de género en algunos países para cargos políticos. Todo esto muestra el avance que se ha generado. Pero seguimos teniendo una brecha enorme, muy grande, y especialmente en los grupos más vulnerables. En aquellos grupos que, de alguna manera, están en la pobreza. En aquellos grupos que son más jóvenes, mujeres más jóvenes, que les cuesta aún mucho más y tienen una brecha de género mucho más marcada. Grupos de afrodescendientes, grupos de indígenas. Son los grupos que todavía siguen y tienen una brecha aún sin cubrir. Entonces, tenemos que, de alguna forma, tener presente que nosotros, si no logramos acortar esta brecha, seguimos poniendo a las mujeres en riesgo. En riesgo de que sigan integrando el mercado informal, de que sus trabajos quizás no sean seguros, de que sigan teniendo una paga menor a la del hombre. Entonces, este no es solo un tema ni moral ni ético. Es también un tema económico. Y ahí es donde quiero empezar a centrarme. Porque, de alguna forma, como ustedes ven en esa gráfica, los hombres participan un 80% en el mercado laboral, mientras las mujeres participan 50%. Es decir, la mitad de las mujeres que estamos en capacidad de trabajar no lo estamos haciendo. Por diferentes razones. Pero, entonces, podemos decir que es un recurso subutilizado. A esto se le suma de que tenemos una brecha salarial del 24%. Y, como bien escucharon, la brecha salarial aquí en Perú es del 30%. Es aún mayor. A su vez, tenemos de que las mujeres son las que dedican más tiempo a ese trabajo no remunerado. Tres veces más el tiempo del hombre. Según el informe que comentaba Mónica recién, aquí en Perú están un poco mejor en ese sentido. Las mujeres dedican 15 horas por semana, mientras los hombres dedican 39. Al revés. Las mujeres dedican 39, mientras los hombres dedican 15. Pero, igualmente, es una cifra muy alta. Y esto hace de que las mujeres en ese tiempo no tengan tiempo de descansar, no tengan tiempo de emprender, no tengan tiempo de innovar, no tengan tiempo de generar redes de apoyo para poder, de alguna manera, mejorar su calidad de vida. Entonces, este tiempo no permite a las mujeres y ponen desventaja a las mujeres. Tenemos que tratar de que los hombres también colaboren mucho más en estas tareas no remuneradas, que, en definitiva, también generan un impacto muy importante en la economía, porque no están generando tampoco beneficios sociales para las mujeres. Por otro lado, si seguimos adelante, ¿por qué invertir en mujeres? Porque las mujeres, increíblemente, son las que invierten mucho más de sus ingresos en la familia. 90% del ingreso de las mujeres lo invierten en el núcleo familiar, mientras el hombre invierte el 40% de ingreso. Si nosotros vemos aquí en esta gráfica, si nosotros lográramos acortar esa brecha, esa tasa de desigualdad, podríamos generar un ingreso de casi 12 billones de dólares del PBI. Entonces, esta es una cifra muy importante. Por eso yo les digo, esto genera un impacto económico muy grande. Podríamos, de alguna manera, en el caso de América Latina puntualmente, incrementar el PBI en un 14%. Estamos hablando de números realmente muy grandes. Es así que, entonces, si nosotros tenemos solo el 50% de las mujeres en el mercado laboral, lo que tenemos que hacer es atraer a las mujeres a que se integren más en este mercado. En el caso de América Latina también es importante remarcar, que también lo menciona en el informe que comentaba Mónica, el 47% de la población de los trabajadores en América Latina trabaja en el mercado informal. Es decir, casi el 50% está en el mercado informal. De ese número de personas en el mercado informal, el 75% son mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, de aquí lo que voy a traspolar un poco es la experiencia de ProMujer. Nosotros trabajamos en tres ejes, pero estos tres ejes son ejes que nosotros consideramos claves para lo que es el empoderamiento de la mujer. Por un lado están las oportunidades económicas y aquí entra también el acceso al financiamiento. Entra todo lo que es el desarrollo de nuevas emprendedoras. Toda la parte de educación y conectividad, dándole las herramientas para que puedan integrarse en el mercado laboral. Y por otro lado, lo que es salud y seguridad. Entonces, dependerá la población objetivo con la cual trabajamos. En nuestro caso, puntualmente, nosotros empezamos en el año 1990 en Bolivia, dándole a las mujeres poblaciones vulnerables. Tenemos que considerar también, dato importante, en América Latina, los 80 millones de mujeres viven en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, considerando y tomando en cuenta esta gran cantidad de mujeres en una situación de vulnerabilidad, una región de migrantes donde las mujeres muchas veces terminan siendo jefas de hogar, empezamos a darle oportunidades a las mujeres dándole acceso a financiamiento, dándole acceso al microcrédito. Empezamos con una modalidad de banca comunal, que luego, en la medida que estas mujeres fueron formalizando sus negocios, fueron requiriendo de otro tipo de financiamiento, un financiamiento individual. Entonces, fuimos adaptando, tuvimos la flexibilidad de ir adaptando los servicios a los requerimientos que ellas iban teniendo. En lo que hace a la educación, no era solo darles el dinero, era también enseñarles a manejar ese dinero. Era también dándoles las herramientas para que pudieran empezar a generar ahorros, pudieran hacer mejor uso de esos fondos para el desarrollo de sus emprendimientos. En temas de salud, Latinoamérica tiene una de las brechas más importantes de salud. Nos interesó y nos interesa sobremanera trabajar todo lo que hace a la prevención. Muchas veces los gobiernos se enfocan mucho más en las enfermedades infecciosas y no tanto en prevenir o las enfermedades crónicas. Todo lo que es diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, si nosotros trabajamos en la prevención, de alguna forma lo que hacemos es ahorrar costos, evitar tratamientos largos, costosos, dolorosos, etc. ¿Por qué la conectividad? La conectividad en el año 90 no existía. Fue algo que incorporamos recientemente. América Latina tiene la ventaja de que es un continente sumamente conectado. Tenemos como un 90% de conectividad. En algunos lugares, obviamente, esa conectividad todavía no llega, pero es un continente que está muy conectado. ¿Cómo estamos utilizando esa conectividad para acortar esa brecha de género? Yo creo que no estamos haciendo un mayor uso de esa conectividad o no estamos realmente utilizando el 100% de esa conectividad para poder acortar esa brecha. Creo que ahí hay también una posibilidad muy grande. Temas de salud, como les comentaba, América Latina es uno de los países que tiene mayor tasa de cáncer de cuello de útero a nivel mundial y uno de los mayores índices de mortalidad. También tenemos una tasa muy alta de cáncer de cuello de mama. Este tipo de cáncer hacen a la mujer. En el caso de ProMujer, entendemos que si nosotros no tenemos clientas sanas, no van a poder alcanzar su máximo potencial. Entonces, por eso para nosotros es clave trabajar en los temas de salud. De alguna forma, uno de los problemas más grandes que tiene la mujer es el acceso a la salud y muchas veces las mujeres priorizan el acceso a la salud de su familia y no de ellas. La violencia, como bien mencionaron anteriormente, siguen creciendo los índices de violencia. Cada vez tenemos más violencia. América Latina es una de las regiones con mayor violencia de género, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos desarrollar? ¿Qué productos podemos desarrollar? En nuestro caso, desarrollamos esta gama de productos en lo que hace a oportunidades económicas. Y cada uno tendrá que ver qué producto o qué servicio desarrolla. Lo cierto es que para poder desarrollar productos o nuevos programas, tenemos que entender cuáles son las necesidades de las mujeres. Tenemos que entender cuáles son sus capacidades. Tenemos que entender cuáles son sus intereses. De alguna forma, tenemos que recabar datos. Entonces, es importante que podamos entender cuál es la necesidad que ellas tienen para que podamos desarrollar programas apropiados. Acá me voy a centrar en el tema de emprendedorismo. Creo que no hay dudas hoy que el desarrollo del emprendedorismo, de nuevos emprendimientos, es el motor de la economía. Es lo que puede generar más crecimiento y más puestos de trabajo. De eso no hay duda. Y es interesante ver cómo hay un monitor que se llama Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, más conocido, y que desde el año 2011, muestra a Perú como uno de los mejores países de la región para emprender. Con más posibilidades para emprender. Y es interesante ver cómo también este monitor muestra que ustedes tienen paridad en lo que hace a emprendimientos liderados por mujeres y hombres. ¿Cuál es la diferencia? Que los hombres emprenden por oportunidad y emprenden en los, si se quiere, sectores más innovadores, mientras que las mujeres emprenden en los sectores de consumo. Ahí es donde empieza una gran diferencia. A su vez, las mujeres, no podemos desconocer que tenemos barreras adicionales al momento de emprender. Tenemos barreras en lo que hace al acceso al financiamiento. Ahora se está hablando mucho, un término en inglés, Gender Length Investment. Esta mirada de lentes, con lentes de género. Que lo que hace básicamente es no solo incentivar y motivar a que los inversores inviertan en emprendimientos liderados por mujeres, sino que también lo que hace es motivar a que los inversores inviertan y se fijen en aquellos emprendimientos que quizás están liderados por un hombre, pero que de alguna manera esos emprendimientos tienen en sus directorios mujeres o quieren saber cómo integran las mujeres en sus directorios, si tienen mujeres en posiciones de liderazgo, si tienen políticas flexibles para el trabajo, si tienen políticas para lo que hace a la licencia maternal. Entonces, buscan identificar dentro de lo que son las empresas en las cuales van a invertir, cuáles son estas políticas que favorecen la inclusión de la mujer en la empresa o en el emprendimiento. Otras barreras que las mujeres tienen es también lograr este equilibrio familia-trabajo. Muchas veces son barreras más culturales, pero las barreras existen. Esa conciliación de la vida familiar con la vida laboral a veces no es fácil. La falta de una auto-percepción de la mujer como realmente positiva, como que va a poder lograr desarrollarse en su integridad. La aversión al riesgo es mayor en la mujer que el hombre. Generalmente la mujer cuida mucho más, sobre todo si son ahorros familiares, dónde y cómo los va a invertir y tiene una aversión al riesgo mayor. Y faltan casos de éxitos de mujeres. Son muy limitados los casos de éxitos que hay. Y a su vez, una falta de redes muchas veces hace que no sea tan fácil para las mujeres emprender. Entonces, tenemos que crear y se tienen que crear estímulos apropiados para el desarrollo de más emprendimientos femeninos. Y necesitamos que políticas públicas y que diferentes organizaciones lo hagan. Y acá es un compromiso de todos, ¿no? Acá es un compromiso desde el gobierno, del sector público, del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos también que darle a las mujeres la oportunidad de desarrollar todas las que son las habilidades para integrarse en la fuerza laboral. Como sé que se me termina el tiempo, temas de salud ya hablamos bastante, vamos a seguir pasando. Temas datos, importante recabar datos. Sin datos no podemos justificar los programas que queremos desarrollar. Así que en resumen, lo que les quiero decir es, de alguna manera, al invertir en mujeres y al acortar la brecha, generamos un impacto económico muy fuerte. Tenemos que potenciar el desarrollo de las mujeres. Necesitamos también el compromiso de los hombres. Esto no es un movimiento de mujeres para mujeres. Necesitamos el compromiso de los hombres. Tenemos que invertir en mujeres y esto no puede esperar. Muchísimas gracias. Gracias.